Buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí otra semana más en un seminario del CIO, online de nuevo, en este caso con José María Amigo como ponente. Espero que José María me permita que le presente brevemente, hablando incluso de su formación inicial. Estudió física y matemáticas en la Universidad de Göttingen en Alemania y en la Universidad de California en Los Ángeles. Después obtuvo su doctorado en la Universidad Alemana y llegó a ser asistant professor en el Instituto de Física Teórica de esa misma universidad. Durante ese periodo además fue investigador visitante del Laboratorio Aeroespacial Nacional de Japón en Tokio y siguió esa línea de trabajo durante siete años en una empresa española, Aeroespacial, de Construcciones Aeronácticas Sociedad Anónima en Madrid. Posteriormente se incorporó al Departamento de Estadística, Matemáticas e Informáticas de la Universidad Miguel Hernández en el curso 97-98 en el área de Matemática Aeroespacial y ha llegado a ser catedrático más de una década como tal. Incluso fue director del departamento del año 2007 al 2015. Su interés en el mundo de la investigación está ligado a líneas de sistemas dinámicos discretos, teoría ergódica y sus aplicaciones. Y bueno, entre los temas teóricos destacaría la entropía en varios retornos, desde el ministro y el aleatorio, la detección de causalidad a través de diferentes enfoques. Los campos de aplicación incluyen neurociencias computacionales, escritografía caótica, análisis de series de tiempo no lineales, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Toda esa actividad científica se ha materializado hasta la fecha en cuatro sesenios de investigación. Según la base de datos WOS, actualmente unos 130 artículos, unos 2.000 citas, un índice H de 23. Sorprende ver cómo ha colaborado con 70 investigadores extranjeros, más de 20 instancias de investigación, más de 100 congresos internacionales. Ha obtenido financiación a través de distintos proyectos. Aquí destacaría, por ejemplo, que ha sido investigador principal de seis proyectos en ámbito nacional, en convocatoria pública de distintos ministerios, de la Agencia Estatal de Investigación. Ha escrito una monografía de investigación titulada Premutization, Complexity and Dynamical Systems, publicada por Spinger, y siete capítulos del libro. Desde el año 2006 es director del grupo de investigación de la UMH Sistemas Dinámicos y Aplicaciones, compuesto por cinco investigadores senior, que cubren investigación en sistemas dinámicos, tanto discretos como continuos. Ese grupo viene recibiendo financiación por parte del Ministerio y la Agencia Estatal de Investigación de forma continuada, desde hace ya muchos años, a través de la convocatoria de proyectos de excelencia, lo que hace que su línea de investigación sea uno de los pilares sobre los que se sustenta nuestro Instituto de Investigación. José María, en concreto, es uno de los referentes dentro de esta línea de investigación del CIO. Cabe indicar aquí, y esto no lo sabe la gente, que en el año 2019 nos visitó en el CIO Enrique Zubazúa, que para quien no lo sepa está reconocido como uno de los mejores matemáticos españoles en la actualidad, tanto por sus contribuciones científicas como por su captación de fondos económicos para la investigación en matemáticas. Y Enrique me hizo saber personalmente, personalmente, la calidad de las publicaciones e investigación del grupo de sistemas dinámicos del CIO, con José María Amigo de la Cabeza. Gracias, José María, por aceptar la invitación de tu instituto para impartir la charla de hoy, que ya por título Complexity Based Permutation Entropy. José María, cuando quieras. Caray, Juan, me has dejado sin palabras. Espero estar a la altura. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Juan, que fue el que me invitó a impartir este seminario. Bueno, entonces, cuando Juan me pidió, bueno, me invitó a la charla, yo estuve pensando sobre qué hablar, y entonces al final llegué a la conclusión de que lo mejor sería un tema que está en la intersección, es muy transversal, es decir, esto de las entropías, ahora lo veréis porque voy a hacer una pequeña cronología, pero es transversal a muchísimas áreas, tanto de la física como de la matemática aplicada, y además yo creo que es entretenido y, además, permite mostrar gráficas y, en fin, figuras, etcétera, cosas que con otros temas, no sé, más técnicos, pues es evidentemente más difícil. Bueno, entonces, dicho esto, decir que lo que voy a presentar, sobre todo la parte última, que es de investigación, se ha realizado en colaboración con nuestro compañero Roberto Dale, y con Pieriulio Tempesta, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del ICMAT. De hecho, alguno de vosotros quizás se acuerde que Pieriulio vino, yo creo que hace unos dos años, y dio un seminario también sobre temas relacionados, de hecho, algunas cosas que yo voy a contar hoy y las contó ya Pieriulio cuando dio su seminario. Bueno, pues dicho esto, aquí tenéis el resumen de mi charla. La primera parte es introductoria y divulgativa, está pensada para los estudiantes de doctorado, en particular, como veis aquí, el apartado 2, 3 y 4, que son generalidades, y la última parte, digamos, el último tercio, sería ya cosa de investigación. Entonces, según el tiempo que tengamos, pues, no sé, lo explicaré con más detalle o pasaré puntillas sobre ello, pero yo creo que, por lo menos, me gustaría dar una visión de este tema y de las cosas que hemos estado haciendo sobre ello. Bueno, empiezo ya, introducción. Aquí, como veis, he escrito un resumen de la cronología de, son 200 años de investigación, en una sola transparencia, o sea que mayor concreción yo creo que imposible. El concepto de entropía nace en la termodinámica, ¿no? Entonces, aquí, concretamente, el término y las fórmulas matemáticas de cómo se calcó la entropía se deben a el físico alemán Rudolf Clausius, en 1865, y aquí también he escrito a Carnot, porque se le considera el padre de la termodinámica. Carnot escribió, de hecho murió muy joven, no sé si con 26 años, pero investigó la eficiencia energética de las máquinas de vapor en aquella época y entonces en sus trabajos ya está implícita las dos primeras leyes, la de la termodinámica, la conservación de la energía y luego también el concepto de entropía, que es absolutamente central en la segunda ley. Eso ya está de forma implícita en los escritos de Carnot y de forma ya explícita y cuantitativa en los trabajos de Clausius, y en particular, como he dicho antes, él fue el que acuñó la palabra entropía. Bueno, poco después, Boltzmann, que es el padre de la mecánica estadística, pues intentó dar una interpretación microscópica al concepto de entropía. En aquella época, lo que se estudiaban era el gas ideal, en fin, lo que actualmente se llama cinética de gases. Entonces, es un caso muy particular y él, pues, digamos que fundamentó el concepto de entropía dentro de lo que es la mecánica estadística, en función de los estados, mejor dicho, de los microestados de un sistema termodinámico, sistema termodinámico, pues, quiere decir sistema con muchas partículas, que interaccionan entre sí, en el caso de la cinética de gases, pues, son esferas, digamos, esferas duras. La interacción es por choques, choques elásticos, o sea, una situación muy, muy simple, y aún así, pues, evidentemente, costó mucho tiempo, costó, pues, más de 50 años desarrollar toda la teoría. Otro de los protagonistas es Gibbs, que volverá a salir en esta presentación, y he puesto a von Neumann por varias razones, entre ellas porque es el que introduce el concepto de entropía en la mecánica cuántica, pero también, como veréis, tiene que ver con el tema de la entropía en la teoría de información, que es la tercera aparición, y está, por así decirlo, sí que sorprendente, porque en la teoría de la información, que la Fundamenta la crea prácticamente, bueno, no diré de la nada, pero casi de la nada, Shannon, en la década de los 40, del siglo pasado, es decir, después de, seguramente, el trabajo durante la Segunda Guerra Mundial, y una vez acabó la guerra, pues, ya pudo publicar, y entonces, cuando, en el 48, en 1948, aparecen dos trabajos, de hecho, juntos, juntos, uno detrás del otro, en el que se fundamenta toda la teoría de la teoría de información, de la codificación y de la criptografía. Y también hizo desarrollos, que luego explicaré más adelante, sobre la fundamentación matemática del concepto de entropía. He puesto también algunos nombres muy conocidos, Kullback, Leibler y Renji, que también trabajaron en este, concretamente, en el campo de la entropía. Y luego, pues, nada, el concepto, que, como veis, hasta ahora, va saltando de, o aparece justamente cuando se crea la mecánica estadística, cuando se crea la teoría de información, bueno, pues, de la teoría de información, salta también a la teoría de los sistemas dinámicos, a través del trabajo de Kolmogorov. Y eso es debido, y luego veremos también, o lo menos lo mencionaremos por encima, debido a que a todo proceso estocástico estacionario le corresponde de forma canónica un sistema dinámico, un sistema dinámico del tipo shift. Son sistemas particulares, cuyos estados, pues, son secuencias infinitas de símbolos. Y ahí lo introduce, en virtud de esta transformación canónica de procesos estocásticos a sistemas dinámicos, Kolmogorov lo que hace es trasladar el concepto de entropía de Shannon, introducía por Shannon, a estos sistemas shift, con lo cual, él utilizó, es un invariante de isomorfía, del concepto de equivalencia en estos sistemas, y él lo utilizó justamente para clasificar, para clasificar los sistemas. Entonces, en aquella época, había una serie de problemas sin resolver, y gracias a la entropía, Kolmogorov pudo resolver esos problemas relativos a la equivalencia de sistemas shift distintos. Y, por último, bueno, citar que también aparece con una definición ligeramente distinta en la topología, los sistemas dinámicos topológicos, luego veremos también la relación que hay entre los sistemas métricos y topológicos, y también, como he indicado aquí brevemente, entre paréntesis, aparece en todos estos campos y siempre con, digamos, que la interpretación es distinta, ¿no? Si bien en la mecánica estadística es una medida de desorden, como veremos a continuación, en la teoría de información es una medida de incertidumbre, en los sistemas dinámicos es una medida de aleatoridad o pseudo-aleatoridad, mejor dicho, y en los sistemas topológicos pues una medida de complejidad. Bueno, aquí tenéis la lápida, esto es la tumba de Ludwig Boltzmann, que como acabo de decir, es el padre de la mecánica estadística, y el que dio una interpretación microscópica al concepto macroscópico que introdujo Clausius en la termodinámica. La fórmula la tenéis aquí arriba, es S, entropía igual a K, es una constante física que actualmente se llama la constante de Boltzmann, y luego viene el logaritmo de W. W es el número de microestados en un sistema termodinámico que son compatibles con las ligaduras, con las restricciones macroscópicas del sistema. Entonces, una cosa curiosa de esta fórmula es que esta fórmula no es debida, no la escribió, no la dedujo Boltzmann. Esta fórmula aparece por primera vez en el trabajo absolutamente fundamental de Max Planck en el 1901, en el que se introduce el concepto de cuantificación de la energía a fin de resolver el problema entonces famoso que era el problema de la radiación del cuerpo negro. Entonces, Planck, recogiendo ideas, eso sí, hay que decirlo, porque es de justicia decirlo, recogiendo ideas de Boltzmann, que ya en el, unos 20 años antes, ya se había planteado la conveniencia de discretizar el espacio de estados que evidentemente la mecánica clásica son los estados se describen mediante posición y velocidad, es decir, variables continuas y por lo tanto se describe mediante densidades de probabilidad en el espacio de estados, él ya consideró la posibilidad a fin de resolver problemas y paradojas que aparecían, el hecho de discretizar el espacio de estados. Lo que pasa es que, claro, él lo puso esa hipótesis, la fórmula como una hipótesis de trabajo, es decir, una hipótesis ad hoc sin ninguna fundamentación teórica ni razón de principios. Entonces, Planck hizo exactamente lo mismo. Planck se dio cuenta de que recogiendo esa hipótesis de trabajo de Boltzmann podía deducir el espectro del cuerpo negro correctamente y para ello introdujo la cuantificación de estados que lo había propuesto ya Boltzmann a los paquetes discretos de energía del campo electromagnético en este caso, lo llamó cuantos de energía que es lo que actualmente se llaman fotones. La palabra fotón, creo recordar que se debe a Einstein. ¿De acuerdo? O sea que si bien él no escribió esta fórmula, la verdad es que sí que está en el espíritu de lo que él hizo y repito, este se aparece por primera vez en un artículo que salió publicado en 1901 que es justamente el, digamos, el pistoletazo de salida de la mecánica cuántica. La razón teórica por la cual el espacio de estado de la mecánica cuántica está discretizado se debe justamente al principio de incertidumbre de Heisenberg que se formuló 27 años después, en 1927. Esa es la razón teórica de por qué en la mecánica cuántica los estados son discretos. Muy bien. Bueno, pues ahora empezamos ya la parte, digamos, más divulgativa en la que en este segundo apartado pues vamos a hablar de la entropía de Shannon que es la piedra angular de la teoría de información. Es decir, en la teoría de información todo gravita, todos los teóreos más fundamentales, todo, absolutamente todo se asienta sobre el concepto de entropía. Muy bien, desde el punto de vista matemático la teoría de información es un capítulo de la teoría de probabilidades y de procesos tocasticos, no es otra cosa. Eso sí, aplicado a el problema de codificación y transmisión de mensajes, mensajes en principio digitales pero Shannon también formuló la teoría de información para señales analógicas. Nosotros vamos a, por simplicidad, vamos a hablar casi todo el rato de, o al menos en este apartado de señales discretas, en particular, pues podemos pensar que son señales binarias, ¿no? No se pierda absolutamente ninguna generalidad. Bueno, entonces el contexto es, repito, espacios de probabilidad. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos un espacio de probabilidad donde la ómiga, la ómiga, pues es un conjunto cualquiera, la ley es una sigma álgebra, una sigma álgebra de sucesos y la mu es una probabilidad, es una medida, perdón, es una medida positiva, normalizada, pero es una probabilidad. Entonces, vamos a considerar variables aleatorias, en este caso la X, y también procesos, ¿no? Entonces, todas las variables aleatorias, mientras no diga lo contrario, que vamos a considerar, pues son con variables aleatorias con rango finito. El rango, entidad de información, se puede llamar estados, pero normalmente se llama letras o símbolos y el conjunto de símbolos o letras, lo que sea, como en este caso, el caso de mensajes binarios, pues sería el alfabeto, ¿no? O sea que si me oís a hablar de alfabeto, de palabras o de mensajes, pues sencillamente estamos hablando de los estados, de estados finitos, discretos, de una variable aleatoria cualquiera, ¿no? Y luego, también vamos a considerar procesos, asimismo, con variables, aquí tenéis las variables, con, evidentemente, de estado finito, los procesos serán por defecto, mientras no diga lo contrario, sean estacionarios, y procesos aleatorios estacionarios. Esto es lo que en teoría de información se llama una fuente de información, ¿no? O sea, como veis, son conceptos al uso de entero de probabilidades, pero, como queremos modelizar el fenómeno de transmisión y codificación, etcétera, etcétera, a través de canales, de información, pues, tienen nombres propios, ¿no? Estamos hablando de fuentes de información, estamos hablando de mensajes, estamos hablando de letras, de alfabetos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Shannon propone el concepto de entropía, ¿no? El concepto de entropía de una variable, aquí escrito, en primer lugar, de una variable aleatoria, que es, como veis aquí, es la probabilidad de los distintos símbolos por el logaritmo, en la base, da lo mismo, de esa probabilidad, ¿vale? Y aquí, una cosa interesante a notar, es que el concepto de probabilidad, depende únicamente de la distribución de probabilidad, ¿no? O sea, que variables distintas, pero que tengan la misma función de probabilidad, la misma distribución de probabilidad, pues, tienen exactamente la misma entropía, bueno, la relación entre la probabilidad de un símbolo y la mu que aparece aquí en el espacio de probabilidades, ¿no? La probabilidad, pues, esto ya lo sabéis, esto me imagino que es lo primero de probabilidades, ¿no? Teoría de probabilidad, ¿vale? Y luego, pues, si dividís, si cogéis mensajes o, digamos, bloques, bloques cada vez más largos y dividís por la longitud del bloque, es decir, la entropía por variable o la entropía por símbolo, entonces, en el límite de longitudes infinitas se obtiene lo que es la entropía del proceso, ¿vale? A ver, normalmente se llama también entropía del proceso, quizá un nombre más adecuado sería tasa de entropía, ¿no? porque estamos dividiendo por el número de variables. Bueno, y aquí tenéis los artículos donde aparecieron, el 1948, estos son los artículos absolutamente seminales, son fundacionales, donde se crea de la nada, prácticamente de la nada se crea la teoría de la información. O sea, que Shannon es una especie del Newton de la teoría de la información. Bueno, en primer lugar, alguien se podría estar preguntando, bueno, ¿y cómo se le ocurrió a Shannon esta definición? Bueno, sobre esto volveremos más adelante con la formulación axiomática y una manera de, no sé, heurística, intuitiva, de intentar entender cómo, de dónde sale esto, es, en primer lugar, darse cuenta de que la entropía es, aquí os he escrito, he vuelto a escribir la entropía por una variable, la entropía es un valor esperado, ¿no? Es un valor esperado, como veis, sumamos, estamos, aquí tenemos una función y estamos multiplicando por la probabilidad y sumamos, muy bien. Entonces, el valor esperado de esta función. Entonces, esta función, en teoría de información, se llama la información, la función de información de la variable x, ¿no? Entonces, Shannon lo que quería era asociar, asignar, en este caso, a una variable o a un conjunto de variables como tenéis aquí arriba, un numerito, un número que, de alguna manera, caracterizara o midiera la incertidumbre media de esa variable o de ese bloque de variables, ¿no? Y eso él, para él, esa incertidumbre media es el contenido de información de esa variable o ese conjunto de variables, ¿no? Este conjunto de variables puede dar lugar, una realización de ese conjunto de variables puede dar lugar a un mensaje, ¿no? Muy bien. Pues, entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué llamar, por qué fijarse en esta función? ¿Por qué cuantificar la información mediante esta función? Bueno, entonces, la explicación sería, en primer lugar, lo que queremos es medir la incertidumbre, a mayor incertidumbre, si nos dicen que algo ha sucedido, pues, está dando mayor información, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a mí me dicen que Suiza ha eliminado a Francia en la Eurocopa, pues, evidentemente, me está dando más información que si me dijera lo contrario, ¿no? Porque me lo espero, ¿no? Espero que la campeona del mundo derrote a Suiza, Y es al revés. Con lo cual, ya vemos que la información depende de, no de la probabilidad, sino de la inversa de probabilidad, ¿no? Bueno, cuanto más improbable es un suceso, el hecho de que suceda precisamente eso, me está dando más información. O sea, es una interpretación, como veis, puramente probabilista del concepto de información basado en la incertidumbre. Y luego, lo del logaritmo, pues, también es completamente natural, puesto que queremos que sucesos independientes, la información de sucesos independientes, sea la suma de la información. Con lo cual, si ponemos un logaritmo, pues, ya tenemos que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, ¿no? O sea, que lo que os estoy explicando, o lo que estoy intentando hacer, es de alguna manera motivar intuitivamente por qué Shannon eligió esta definición, ¿no? Y de hecho, él, como he dicho anteriormente, basa absolutamente todo sobre este concepto, ¿no? Luego ya veremos una fundamentación matemática-axiomática cuya solución única es justamente este tipo de funciones. Esa pregunta de la unicidad se la planteó ya como veremos a continuación, se la planteó ya Shannon, porque, claro, fundamentar toda una teoría sobre una función sin dar ningún argumento sólido de unicidad, pues, es una cosa muy arriesgada, ¿no? El mismo en los artículos que acabamos de ver, en el apéndice 2, justamente, demuestra que esa es la única función que cumple una serie de condiciones. Muy bien, entonces, esto es lo que podríamos llamar, bueno, se llama entropía de Shannon o también se puede llamar a veces entropía métrica de Shannon. ¿Por qué? Porque hay una versión topológica. La versión topológica se obtiene cuando a los sucesos que pueden ocurrir, los sucesos con probabilidad positiva, o en este caso, las letras que pueden aparecer en un mensaje, pues, se les da una distribución uniforme, son equiprobables, ¿no? En ese caso, la entropía alcanza el máximo y la entropía esta de Shannon, la entropía métrica, colapsa en el logaritmo del número de símbolos que pueden aparecer, ¿no? Con probabilidad positiva. Estos más adelante los llamaremos símbolos permitidos, admisibles, visibles, tienen varios nombres, ¿no? Muy bien, entonces, justamente, la entropía por esta definición, por esa misma definición, la entropía es muy fácil de mostrar, pero también está en los axiomas que tenemos más adelante, la versión topológica de la entropía es siempre una cota superior que se alcanza, justamente, en este caso, para probabilidades, para sucesos equiprobables, posibles, y el máximo, maximorum de todas las cotas superiores pues es el logaritmo de, en el caso de que todas las letras, de que todos los sucesos sean posibles, pues, entonces, el máximo, evidentemente, es el máximo de el número de letras del alfabeto, hasta la cardinalidad. O sea, estos barras verticales esto es una de las maneras de denotar la cardinalidad, no el número de, bueno, pues aquí tenemos la cardinalidad del alfabeto, el número de símbolos del alfabeto que estamos utilizando, si estamos utilizando señales binarias, pues el logaritmo de dos es el número máximo, la cota superior que puede alcanzar la entropía. Entonces, cuando alguien, no sé si alguien, habrá, al ver aquí el logaritmo de algo, se habrá acordado de la entropía de Boltzmann, efectivamente, ¿no? Es decir, lo que aparece aquí en la lápida de Boltzmann es la versión topológica de lo que luego llamaremos la entropía de Gibbs, ¿no? que fue formulada también. Tiene exactamente la forma, la misma forma que la entropía de Shannon, ya lo verán más adelante, y esto efectivamente es para nosotros, en nuestro lenguaje, esto es una entropía topológica, que se supone que todos los sucesos posibles, todos los sucesos consistentes con las ligaduras del sistema son equiprobables. Esto en termodinámica no se expresa así, en termodinámica se habla de que los estados, de que el sistema tiene una distribución microcanónica, ¿no? O sea que, si todos los microestados posibles son equiprobables, se habla de distribución microcanónica, ese es el lenguaje que utilizan los físicos. Nosotros hablamos de, como veis, entropías topológicas. Muy bien, bueno, a modo de anécdota, a modo de anécdota, os contaré de que la palabra entropía, en el caso de la teoría de información, no se diría a Shannon, sino a von Weyman. Entonces, además es completamente creíble, puesto que Shannon era ingeniero eléctrico, a la sazón creo que trabajaba en los laboratorios Bell, y entonces evidentemente era amigo o conocido de von Weyman. Entonces, según el autor este, Dendick, escribe en este librito que aparece aquí abajo, escribe que cuando Shannon inventó su función, probablemente siguiendo el tipo de argumentos que yo os he explicado antes, y consultó con von Weyman sobre cómo llamarlo, pues Noemann le dijo, llámalo entropía, porque ya se conoce, ya está en uso bajo ese nombre, efectivamente, y ahora veréis, es justamente la entropía de Gibbs, volveremos sobre esto, pero ya en mecánica estadística la entropía de Shannon se conocía como la entropía de Gibbs, y además te dará una gran ventaja en los debates, puesto que después de todo nadie sabe lo que es la entropía, o sea que, entonces, por cierto, von Weyman, aunque todo el mundo lo conoce como un matemático aplicado, de hecho, ha sido uno de los grandes matemáticos aplicados del siglo XX, junto con Shannon y Wiener, etcétera, gente de esta, Stanislav Ulam, etcétera, pues, estudió él era ingeniero químico, o sea, él estudió, en la Universidad de Berlín estudió ingeniería química, con lo cual, pues, evidentemente sabía muchísimo de entropía, sabía muchísimo de termodinámica, y de hecho, como he dicho antes, es el que introduce, crea la mecánica estadística cuántica, introduce el concepto de entropía en la mecánica cuántica, que, por cierto, no tiene nada que ver con lo que estamos. Hablando aquí, muy bien, pues, vamos a ver, existen generalizaciones de Shannon, de la entropía de Shannon, lo cual significa que la gente, pues, no está muy convencida de que, a lo mejor, fuera la única posibilidad para cuantificar información, y sobre todo, en las aplicaciones, una de las aplicaciones de la entropía, por ejemplo, es la caracterización de señales, es la caracterización de, sobre todo, señales analógicas, también discretas, etcétera, ¿no? Y entonces, ya unos, yo diría que unos 10 o 20 años después de la formulación de la entropía de Shannon, pues, ya Rengi, que era, este sí que era matemático, matemático aplicado, húngaro, pues, ya propone una familia de entropías que depende, como veis, tiene un parámetro, parámetro positivo, y lo define de esta manera. Entonces, él lo dedujo de una manera, no voy a entrar en ello porque me llevaría demasiado tiempo, pero generaliza la entropía de Shannon en el sentido de que cuando alfa tiende a 1, fijaros que, en principio, el alfa tiene que ser distinto de 1, pero se puede definir por continuidad para alfa igual a 1, bueno, pues, en el límite en el que alfa tiende a 1, se recupera exactamente la entropía de Shannon. En este sentido, se puede decir que la entropía de Rengi, que es una familia, como veis, de hecho, es una generalización de la entropía de Shannon. Y lo mismo pasa con Sales. Sales, en este caso, estamos hablando de un físico que ha trabajado muchísimas cosas en mecánica estadística, pero también en astrofísica, etcétera. Perdón. Entonces, él también propuso una entropía, una generalización de la entropía que ocurre exactamente lo mismo que con la entropía de Rengi. Cuando el parámetro de este alfa, para lo cual esto no está definido, tiende a uno, pues en el límite tiende a la entropía de Shannon. O sea, que ahí tenemos dos ejemplos, no son los únicos, de entropías que generalizan la entropía de Shannon. Muy bien. Entonces, bueno, hasta ahora hemos estado hablando de procesos con rango discreto, ¿no? con lo que se llaman variables aleatorias y procesos de estado finito. Bueno, ¿qué sucede si el rango es continuo? Bueno, existe también una teoría de la información para justamente este caso, ¿no? Para señales analógicas, que también la desarrollo por cierto Shannon. Entonces, nosotros no vamos a entrar ahí porque no nos interesa ni tiene que ver con el tema de mi charla, pero vamos a preparar el terreno para el próximo apartado y lo hacemos a través de lo que haría un, digamos, un analista de señales ante el hecho de que los datos que tiene que analizar pues son números reales, ¿no? Son variables continuas. Entonces, existen varias posibilidades. La, más directa, no sé, más inmediata es el concepto de entropía diferencial en el que sencillamente se sustituye el sumatorio, acordaros de la entropía de Shannon, se sustituye el sumatorio por una integral y las probabilidades por densidades, ¿no? Bueno, entonces son densidades, bueno, pues ya lo tenemos. Ahora, este, esta propuesta que como veis es inmediata y se lo puede ocurrir a cualquiera pues resulta que tiene así de efectos formales relativamente, bueno, depende de la aplicación que sean graves o no lo sean. Me refiero en particular que por ejemplo la entropía diferencial puede tomar valores negativos, ¿no? Me refiero a que si se hace un cambio de variables pues la entropía diferencial cambia de no es un invariante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, existe un concepto relacionado que es el de entropía relativa o divergencia que aquí tenéis la definición que evita todos estos problemas. Entonces, aquí como veis en lugar de hablar de la entropía de una densidad de probabilidad aquí tenemos dos. Uno que, digamos, la sigma en este caso es la entropía, perdón, sería una densidad de referencia que podría ser, pues no sé, una distribución uniforme, no, ¿por qué no? Y luego la que nos interesa que sería la de nuestro proceso, nuestra variable que sería esta roja. Entonces, aquí como veis en lugar de tener el logaritmo de una sola densidad aquí tenéis un cosito, bueno, pues este truco tan sencillo evita muchos de los problemas que tiene la entropía diferencial en particular, eso es una cantidad positiva y que yo sepa, que yo recuerdo, pues también es invariante con respecto. Ahora bien, esto, para la gente que se dedica al análisis de datos y ese tipo de aplicaciones en las que estaremos pensando todo el rato, esto tiene un problema muy grave, Bueno, un problema técnico. Y es que todo esto que veis aquí, las densidades como ante las probabilidades, hay que estimarlas, ¿no? Por supuesto, si yo conozco el proceso como estamos, el proceso, la variable como estamos suponiendo, pues eso significa que yo conozco las probabilidades de distribución, entonces eso lo tengo que sustituir y ya está. Pero eso no es el caso en las aplicaciones. En el análisis de datos, estamos, bueno, estoy hablando de análisis no lineal de series temporales, esto no se conoce, no se conoce qué fuente está emitiendo esto, qué sistema, normalmente, pues estoy estudiando un sistema físico, pues es una señal determinista con un ruido observacional, ruido experimental, aditivo, entonces, pero yo no conozco cuál es el sistema, porque es un sistema complejo, porque es un sistema que todavía no sé cuáles son las ecuaciones que lo gobiernan, etcétera, etcétera, es una señal binaria por el cero del uno que estiman las densidades, ¿no? Entonces, una cosa que se utiliza, digamos que una solución, yo diría que casi la más popular en este caso, en el caso de señales con rango continuo, es discretizar, sencillamente, se discretiza la señal y entonces convertimos lo que son variables y procesos con alfabetos continuos o arbitrarios en alfabetos finitos y entonces estamos en el caso de la entropía de Shannon. Es más, y ahora vamos a detenernos un poco en este punto, porque desde el punto de vista teórico es muy interesante, el hecho de discretizar el espacio de estados de una señal continua determinista, con esto quiero decir que esa señal está generada por un sistema dinámico, ahora abundaremos en este punto, el proceso que se genera, que se llama dinámica simbólica, es un proceso aleatorio, es decir, estamos otra vez, fijaros, lo que estoy haciendo es discretizo el espacio de estados de una señal, en este caso nos estamos centrando ahora en procesos deterministas, y la discretizo sencillamente porque lo que yo quiero es aplicar la entropía de Shannon y la teoría relacionada con todo lo que gravita alrededor del concepto de entropía de Shannon, ¿no? Para eso necesito discretizar. Muy bien, pero al mismo tiempo resulta que lo que yo tengo mediante ese proceso es un proceso estocástico, es decir, estoy exactamente en el mismo contexto que el contexto original de Shannon. Entonces, voy a abundar, creo que tengo dos transparencias como esto, porque es una cosa interesante, ¿no? Entonces, a partir de ahora para nosotros el proceso determinista, como he dicho, es sencillamente un sistema dinámico, un sistema dinámico es, como veis aquí, un espacio de probabilidad más una función, en este caso hablamos de autofunciones porque va de este conjunto que como estamos hablando de señales escalares continuas, pues este conjunto vamos a suponer sin pérdida de generalidad que es un intérvalo del eje real, ¿no? Intérvalo 0,1 o intérvalo AB, me da igual, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos aquí como veis un espacio de probabilidad, este de aquí con un espacio de estados que es continuo, un intérvalo, y tenemos una autofunción que va de ese intérvalo en sí mismo. Muy bien. Y luego lo que define el concepto de sistema dinámico es que tenemos una relación entre el espacio de probabilidad y la autofunción. ¿Cuál? Pues que esta probabilidad, esta medida positiva que tenemos aquí es f invariante. Esto significa que las medidas de los conjuntos, los conjuntos de la sima álgebra es invariante con respecto a la iteración de la f que es el paso de tiempo. O sea, el iterar en un sistema dinámico, la iteración de la f es lo que genera la dinámica temporal en tiempo discreto, ¿no? Cada aplicación de la f y cada iteración es un paso temporal. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que significa el discretizar el espacio de estados. Entonces yo la i la voy a descomponer en una serie de intérvalos, luego veremos un ejemplo y os queda mucho más claro, que forman una partición, es decir, la i es igual a esto, la unión es disjunta y tenemos, pues en este caso, caso general, tenemos k elementos o a veces se llaman átomos, ¿no? Los átomos de la partición. Muy bien. Y entonces, en lugar de fijarnos en lo que son las órbitas, las órbitas es, yo tengo una condición inicial aquí en la i y voy aplicando, voy iterando, voy aplicando la f, ¿no? Entonces la f sobre la x me da un primer punto, que es la f de x, luego sobre la f de x vuelvo a aplicar la f2 de x, la f3 de x y eso me va generando una órbita que la vamos a llamar órbita, es decir, cuando digo órbita me referiré siempre a una órbita, a una trayectoria de precisión infinita, ¿no? Es decir, la dinámica, el sistema dinámico genera una órbita de puntos reales en el sistema de estados, que en este caso es un intérvalo y con precisión infinita. Muy bien, entonces, el hecho de que haber particionado el espacio de estados nos permite pasar a una órbita pixelada. ¿Qué significa órbita pixelada? Porque en lugar de fijarnos exactamente en dónde cae el punto, en la localización exacta de los puntos de la órbita, únicamente nos vamos a fijar en el átomo, en el elemento de la partición en el que cae la órbita, ¿no? Entonces, fijaros que si la teésima imagen de la condición inicial cae en el átomo P sub J, en el elemento P sub J, entonces, en lugar de fijarnos en el punto, en la localización desiterada con precisión infinita, únicamente nos fijamos en la, en cuál de los átomos está. Es decir, y lo que le asignamos es el subíndice, la etiqueta que fija justamente ese átomo, Ahora veréis un ejemplo y lo entenderéis enseguida. ¿Y cuál es la relación? Bueno, he dicho, eso es un proceso estocástico que se llama la dinámica simbólica con respecto a esta partición. Bueno, ¿cuál es la relación entre, bueno, procesos estocásticos definidos por una, por funciones de distribución conjunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cómo calculo la probabilidad conjunta? Pues aquí lo tenéis. Si a mí me dicen que la órbita simbólica, la órbita pixelada está formada por los símbolos J sub 0, J sub 1, J sub n, pues la probabilidad de ese segmento simbólico es justamente la medida, aquí tenéis la medida, esto es un sistema o la probabilidad, esto es una medida, digamos, normalizada, pero una medida ¿de qué? Pues de aquellos puntos, de aquel conjunto de puntos, tales que la condición inicial, la x, está en el átomo con etiqueta J sub 0, su imagen pertenece al átomo con etiqueta J sub 1 y la enésima iterada está en el átomo con etiqueta J sub n, ¿no? O sea que ahora ya solo únicamente nos quedamos con las etiquetas de los átomos de la partición, de los subintervalos, y está la relación entre órbitas o segmentos en este caso, segmentos de órbita de simbólicas y los puntos que pertenecen a, en este caso tenemos aquí una intersección de conjuntos de puntos del espacio-estatual. Así es como está relacionada la probabilidad con la medida. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo, entonces, atended a este ejemplo porque voy a poner una pregunta a los estudiantes de doctorado a ver si alguien al final me contesta la pregunta. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo trivial, el espacio-estatual es el intervalo 0-1 y la función no puede ser más sencilla, es 2x modelo 1. Esta aplicación que parece tan inofensiva tiene absolutamente todas las propiedades que os podéis imaginar de las propiedades de las transformaciones unidimensionales caóticas, es decir, cualquier propiedad por extraña que parezca la tiene esta transformación, es absolutamente increíble. Bueno, pues aquí tenéis, he cogido un punto cualquiera, en este caso 0.2672 y he calculado una órbita de longitud 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Este es el punto inicial, esta es la f de x, f2 de x, f3 de x, f4 de x, f5 de x, ¿no? Donde f2, f3 significan iteradas, ¿no? Ojo, no son potencias, son iteradas, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a particionar el espacio de estado y la partición que elegimos pues es la más sencilla que no se le pueda ocurrir, hacer un medio, un medio, uno, ¿no? O sea que a los puntos que caen, los puntos de una órbita cualquiera que caen a la izquierda del punto medio del intervalo, cero uno, pues les vamos a asignar, no sé si lo he escrito aquí, bueno, le vamos a asignar la etiqueta de este subitero que es el cero y todos los puntos que caen a la derecha del punto un medio, le vamos a asignar la etiqueta del segundo átomo de la partición, que es el uno en este caso, ¿no? con lo cual ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a transformar esta órbita de precisión infinita que tenemos aquí, la órbita dinámica de este punto, lo vamos a transformar en una órbita simbólica binaria en este caso, porque tenemos dos átomos, tenemos dos elementos en la partición, por lo tanto, tenemos dos símbolos, cero uno, ¿no? Aquí veis que a cada punto, cada punto de la órbita de precisión infinita que cae a la izquierda del cero con cinco, pues un cero, ¿no? Un cero apio, y si cae a la derecha pues un uno, entonces la órbita simbólica que corresponde a esta órbita del que arriba pues el cero uno, cero 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 uno, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a calcular la probabilidad, por ejemplo, de este segmento inicial, Aquí tenemos, son seis puntos, la medida invariante, que además es absolutamente continua y tiene, todas las bendiciones papales que uno le pueda pedir a una medida invariante, es la medida levesgue, esta es la medida invariante, luego, según la fórmula que hemos visto antes, la probabilidad de obtener una, un segmento cualquiera, en este caso, es la integral justamente de esta intersección, ¿no? De esta, eh, sí, eso es, eso es, espera, me parece que, uy, he escrito mala fórmula, aquí tendría que estar f menos uno, de p, j sub uno, y aquí f menos, tendría que aparecer justo esto de aquí, pido perdón, bueno, el caso es que sale un medio elevado a n, y esto, como veis, esto es lo mismo, la serie que aquí obtenemos, es lo mismo que si yo estuviera lanzando una moneda todo el rato, ¿no? sale, es, como veis, es un proceso binario, y además, la probabilidad de cualquier, cualquier secuencia finita, con los números de ceros y unos que queráis, sale un medio elevado a la longitud de ese segmento, eso es, justamente el proceso, proceso de echar una moneda, proceso independiente, y, bueno, la distribución de probabilidad, un medio, un medio. Bueno, entonces, fijaros aquí, lo que yo os he dicho al principio, hemos partido de un sistema dinámico y hemos aterrizado en un proceso estocástico estacional, entonces, podemos ahora calcular la entropía de Shannon y etcétera, ¿no? O sea que, bueno, hay una cosa también interesante, porque la relación entre procesos estocásticos aleatorios y sistemas dinámicos es bidireccional, ya lo he dicho, que con Mogorov exportó el concepto de entropía justamente utilizando el que hay una forma canónica de pasar de un sistema aleatorio canónico a un sistema shift, ¿no? Luego, por supuesto, se me olvidó decirlo antes, su discípulo Sinaí, Jacob Sinaí, lo generalizó a todo tipo, a todo tipo de sistemas dinámicos, no solo a los de tipo shift, ¿no? Por cierto, este proceso que tenemos aquí, aquí este del 0100001, esto es un proceso shift, es un sistema shift, de tipo Bernoulli, se llaman sistema shift Bernoulli, un medio, un medio, un medio, un medio significa justamente a las probabilidades que en este caso coinciden con las longitudes de estos dos átomos, ¿no? De estos dos subintervalos. Muy bien, entonces, lo que acabamos de ver es que, mediante un sistema dinámico determinista, genero una transformación aleatoria, ¿no? Bueno, lo más gracioso de todo es que yo, a partir de cualquier órbita simbólica, cualquier órbita pixelada, en particular de esta, yo puedo recobrar, sorprendentemente, puedo recobrar la órbita de, la órbita con precisión infinita, puedo recobrar la órbita esta que tengo aquí arriba. Esto en general no es cierto, pero en particular para esta subsucesión, perdón, para esta partición, sí lo es, ¿no? ¿Cómo recobro yo, a partir de la órbita pixelada, a partir de la órbita simbólica, la órbita dinámica, con precisión infinita? Pues aquí lo tenéis. Es decir, basta poner cero coma y luego escribís toda la longaniza de ceros y unos que aparece aquí, y eso que obtenéis es la expansión binaria justamente de la condición inicial. Una vez conocéis la condición inicial, puesto que la órbita determinista sabéis absolutamente, o sea que tenéis absolutamente la órbita. Bueno, entonces, aquí viene la pregunta, redoble de tambor, a ver, nuestros estudiantes de doctorado. ¿Significa esto que yo con un ordenador, con una, voy a decir ordenador clásico, ¿no? Por si alguien está pensando, en fin, cosas raras, para ordenador clásico. ¿Significa esto que con un ordenador clásico yo puedo generar, por ejemplo, mediante esta transformación, señales binarias absolutamente aleatorias? ¡Tachán! Esa la pregunta, ¿no? Luego, si queréis, hablamos sobre esta. O sea, repito, en virtud de esto, esto significa que yo ahora con un ordenador me siento y empiezo a calcular, yo tengo, puedo generar órbitas, o sea, mediante procedimientos deterministas puedo generar, bueno, voy a decirlo de otra manera, mediante algoritmos numéricos que se ejecutan en computadoras clásicas, puedo generar secuencias aleatorias. ¡Tachán! Pasamos, lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, cambiamos de tercio y nos vamos ahora a entropía de permutación. La entropía de permutación ya adelanto lo que es, es sencillamente la entropía de Shannon en una representación mediante permutación, es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a discretizar el espacio de estados, lo vamos a hacer de una manera distinta como yo he hecho ahora en el ejemplo anterior, lo vamos a hacer de otra manera distinta, pero es exactamente lo mismo, es decir, discretizamos, lo vamos a hacer de una manera que, por así decirlo, la partición se genera automáticamente, es decir, no la vamos a meter a mano, sino que la partición la vamos a generar automáticamente y entonces, pues, la entropía de Shannon de la dinámica simbólica del proceso aleatorio resultante, eso va a ser la entropía de permutación. Entonces, en lugar de meterme en locuraciones teóricas, lo que vamos a hacer es, vamos a explicar los pasos que habría que hacer en el supuesto de que alguien tuviera una serie, en este caso analógica, y quisiera calcular la entropía de permutación, que repito, la entropía de Shannon en una representación simbólica en la que, aquí lo tenéis, los valores originales x sub 0, x sub 1, x sub t, que son números reales, lo vamos a reemplazar por símbolos, r sub 0, r sub 1, r sub 1, y que es, la única diferencia es que antes, en el ejemplo que voy a poner, estos símbolos eran ceros y unos, mientras que ahora aquí van a ser permutaciones, permutaciones de longitud L, donde L es un parámetro que hay que poner, se pone a mano, ¿no? Se pone a mano. Muy bien, entonces, estas permutaciones, ¿cómo salen? Pues, muy fácil. Fijamos la L, y la L va a ser la longitud de una ventana deslizante, aquí tenéis, esta es una ventana deslizante que empieza en el punto genérico x sub t, este que tenemos aquí, y luego tiene, como veis, tiene tamaño L, aquí hay exactamente L puntos, los L puntos consecutivos al punto inicial, que es la x sub t, bueno, y entonces ahora ordenamos los puntos, estos que son números reales en esta ventana de tamaño L, pues los ordenamos por el tamaño, y entonces la permutación, el símbolo, vamos a sustituir la x sub t por una permutación, esa permutación lo que nos dice es cómo están ordenados de menor a mayor esos puntos, ¿no? De manera que si x t más r más r sub cero es el más pequeño en esta ventana, pues aquí pondremos r sub cero. Si el segundo más grande o más pequeño, como queráis, t más r sub uno, pues pondremos r sub uno. De manera que aquí lo que obtenemos es una permutación, ahora lo veréis en el ejemplo, es una permutación de cero uno hasta L menos uno. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo, por cierto, esto sirve para procesos aleatorios o deterministas, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es discretizar, tenemos procesos con analógicos, con rango continuo, y entonces lo que estamos haciendo es discretizar. Entonces, esto como vais a ver, me va a discretizar automáticamente el espacio de estados, no voy a tener que meter ninguna partición. Bueno, aquí tenemos una órbita que ya os adelanto, os adelanto, esta órbita es determinista, esta la he generado con la parábola logística, o sea que esto es determinista, completamente determinista, ¿vale? Y entonces vamos a calcular, vamos a calcular la entropía de permutación de orden 3 con L igual a 3 de esta secuencia que en principio es infinita, luego en la práctica evidentemente todo es finito en esta vida, pero vamos, en principio sería una órbita infinita, pues muy bien, aquí tengo la x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, vamos a ir reemplazando cada uno de estos puntos por su símbolo, por su permutación, ¿vale? Entonces, ¿por qué permutación? En este caso las permutaciones van a ser de orden 3, patrones de longitud 3, cogemos, como veis, el x sub 0, la ventana x sub 0, x sub 1, x sub 2, los tres primeros valores, los ordenamos, ahora vamos a ordenar, vamos a ver cuál es el más pequeño, pues el más pequeño es el último, ¿vale? El x sub 2, pues pongo ahí el 2, el segundo más pequeño, ¿cuál es? Pues el primero, el x sub 0, pues pongo ahí un 0, y el más grandote, ¿cuál es? Pues el x sub 1, pues pongo ahí un 1, pues vengo aquí, el x sub 0, lo reemplazo por esa permutación, y el x sub 1, ¿por cuál lo reemplazo? Pues hago exactamente lo mismo, cojo la ventana, con los que comprende los tres puntos, incluyendo el x sub 1, los tres puntos, x sub 2, x sub 3, los ordeno, eso sí, siempre utilizando los símbolos 0, 1 y 2, en este caso, el más pequeño, es el, este de aquí, que sería el segundo, me pongo un 1, porque el primero es, por así decirlo, el 0, el segundo el 1, y el tercero el 2, ¿no? Bueno, pues voy así, ya lo tenéis, ¿vale? Una observación, si x es determinista, pues las representaciones de este tipo solo son útiles si las transformaciones son aperiódicas, ¿no? Porque si fueran periódicas, pues aquí en lugar de desigualdades tendríamos igualdades, entonces si ocurre esporádicamente, pues se pueden, se pueden acordar ciertas convenciones y trabajar con eso, lo que no, si ya estamos en una órbita periódica, pues se puede, se podría hacer, pero no tiene absolutamente ningún interés porque la entropía va a salir cero, ¿no? O sea que no tiene absolutamente ningún interés. Muy bien, pues ya tenemos, ya hemos simbolizado la serie original, serie analógica, bueno, pues estamos en el ámbito, es dar el contexto de la entropía de Shano, pues aquí lo tenéis. Ahora tenemos la probabilidad de cada uno de esos patrones o de esas permutaciones de longitud L, sumamos con la probabilidad, aquí tenemos la versión topológica y Santa Pascua, ¿no? La topológica, como veis, es el logaritmo del número de patrones que tienen probabilidad positiva, Quedaros con esta copla porque va a aparecer otra vez enseguida. Bueno, hasta aquí todo muy bien, pero hay un pequeño problema ya es que estas probabilidades evidentemente hay que calcularlas, ¿no? no nos la dan, incluso si supiéramos las distribuciones del proceso inicial de la señal analógica, en general es prácticamente imposible, hay algunos casos en los que se pueden calcular, algunas, pero en general es absolutamente imposible calcular las probabilidades de las permutaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, todas las permutaciones, perdón, las series temporales, y repito, estamos siempre pensando en su aplicación al análisis temporal de, perdón, no lineal de series temporales, son todas finitas. Y luego, las probabilidades, lo más cómodo, lo más cómodo es estimarlas, ¿cómo? Pues mediante frecuencias, ¿no? Me parece que los estadísticos lo llamáis el estimador de máxima verosimilitud, pero vamos, los físicos lo llaman las frecuencias, y ya está, ¿no? ¿Cuántas? Se coge una ventana, en este caso, se cogería, si yo quiero estimar estas probabilidades, pues yo cojo, por cierto, luego vamos a calcular algunas de ellas, analíticamente, pero si yo quiero calcular las probabilidades de cualquier permutación, pues cojo, voy aquí detrás, cogería una ventana de longitud 3, deslizante, y aquí en la, en la serie de esta, bueno, en la serie original me da lo mismo, ¿no? Y entonces ver, sencillamente, cuántas veces aparece, aquí ya lo tenemos en forma simbólica, pues si n es el total de permutaciones que aparece aquí, y la, en particular, la 2, 0, 1, me aparece, yo que sé, n pequeña veces, pues estimamos la probabilidad por la frecuencia, ¿no? Las veces que aparece esta permutación en particular por el número, por la logística, el número de permutaciones de la serie finita. Y no sé si, ah, sí, bueno, y aquí tenéis otra observación, y es que aquellas permutaciones, aquellos símbolos que no aparecen, que tienen probabilidad 0, se llaman prohibidos y los otros, pues se llaman permitidos, ¿vale? Bueno, vamos a ver ejemplos, vamos a ver ejemplos de los dos tipos, es decir, de procesos aleatorios, procesos analógicos aleatorios y procesos deterministas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo y para no poner cosas así abstractas, pues he cogido una aplicación absolutamente concreta y de hecho esto es de de un artículo en el Physical Review E del año 2004, por cierto, esta entropía se introdujo en el 2002, o sea que dos años después la gente ya estaba aplicando esto a señales biomédicas, en particular a los electroencefalogramas de pacientes epilépticos, en este dibujo la L es igual a 5, es decir, estamos utilizando patrones o permutaciones de longitud 5 y el objetivo del análisis es detectar los ataques epilépticos, entonces aquí estas curvas, esto que tenéis aquí ya es la entropía, es la entropía de permutación de longitud L igual a 5, pero si yo os hubiese puesto aquí la señal original, es decir, electroencefalograma, yo os aseguro que no veríais absolutamente nada porque el electroencefalograma es una señal tan ruidosa que el hecho de que el paciente sufra un accidente, perdón, un ataque no se refleja en la señal, se ve una señal por ejemplo como esta y no sabéis exactamente si ha habido un ataque, sin embargo, si calculáis la entropía de permutación de esa señal que es analógica, pues estamos utilizando la entropía de permutación, pues automáticamente aquí veis que hay un salto, una discontinuidad que coincide efectivamente con ataque, aquí se ha hecho con 5 pacientes y ya veis que aunque el ojo viendo la señal original no es capaz de distinguir nada normal, nada anormal, sin embargo, la entropía sí que detecta cambios de complejidad o cambios dinámicos, en este caso sería complejidad puesto que estamos hablando de señales aleatorias, pero cambios de complejidad, ¿vale? Esto es el típico, bueno, los detalles los tienes aquí, 2048, se ha seccionado toda la serie en segmentos de 2048 y en cada segmento se ha calculado la entropía de orden, entropía de permutación de orden. 5, ¿vale? Esto es un caso típico de aplicación a señales aleatorias analógicas, repito, vamos a ver un caso teórico y caso teórico porque aquí lo que vamos a hacer es una señal determinista generada por la parábola logística que casualmente, o mejor dicho, no casualmente es justamente la función que hemos utilizado para generar esto en el ejemplo anterior, ¿no? O sea que esta órbita está generada precisamente por la parábola logística. La parábola logística, como veis, está definida en intervalo 0, 1, aquí tenéis la parábola, esta de aquí, 0, 1, luego como también necesitamos calcular el rango de ventanas de longitud 3 donde aparece la x, la condición inicial, que es lo mismo que el f elevado a 0, que sería la identidad, hemos puesto también la bisectriz que corresponde, es la gráfica de la función identidad, la parábola que es la gráfica de la parábola logística y aquí tenemos la segunda iterada, ¿vale? Que son justamente las tres iteradas que aparecen aquí en la ventana deslizante que vamos a utilizar para calcular los patrones de orden, para calcular las permutaciones. Bueno, pues entonces analíticamente, esto se puede hacer analíticamente, viendo dónde se cortan estas curvas, vemos que, por ejemplo, los puntos que están entre 0 y un cuarto, 0,25, como veis aquí, la bisectriz está por debajo de la parábola, por debajo de la segunda iterada. ¿Eso qué significa? Que la x es más pequeña que la f de x que la f2 de x, ¿no? Luego, todos estos puntos, todos estos puntos tienen o generarían en una ventana estuviéramos simbolizando una órbita mediante ventanas deslizantes, pues todas estas ventanas que tengan condición inicial en este segmento, en este átomo, me darían la permutación 0,1,2, ¿no? Si, por ejemplo, tuviera aquí en la ventana el punto inicial fuera el 0,6, pues ¿qué ocurriría? Aquí veo que la segunda iterada es más pequeña que la identidad que la primera, luego estaríamos hablando efectivamente de la 0,2,1, ¿no? Y entonces, es lo que yo os decía antes, automáticamente el espacio de estado, que en este caso es un intervalo 0,1, queda dividido automáticamente en, o es particionado, ¿no? Queda dividido en cinco átomos, en cinco elementos, que ahí lo tenéis, en cada segmento a qué permutación corresponde lo tenéis de arriba. Lo curioso aquí es que ¿cuántas permutaciones de longitud 3 hay 6? Tenemos aquí cinco permutaciones realizadas por órbitas de longitud 3 bajo la acción de la parada logística, nos falta una, efectivamente, nos falta la 2,1,0, no hay ningún punto, o sea, si hicierais esto con la ventana deslizante que os fuerais a lo largo de la órbita que os he enseñado antes, la órbita generada por, nunca jamás encontraréis una ventana con patrón de tipo 2,1,0, nunca. Eso significa que este patrón está prohibido, eso es típico de las señales deterministas, mientras que las random en general tienen todas, realizan todas las permutaciones, en todas las ventanas, la longitud, sea cual sea su longitud, las señales deterministas tienen patrones prohibidos, es lo que, una manera de discernir señales aleatorias de señales deterministas sin ruido, ojo, sin ruido. Bueno, aquí hay una, para la parada logística, esta es la medida invariante, medida absolutamente continua con respecto al EVEC, una medida que por cierto descubrieron Staniela Fulham y von Neumann estudiando este tipo de la parada logística en los álamos y la probabilidad de cada una de ellas, ahora vamos a calcular analíticamente, o sea, no estimar, sino calcular analíticamente la probabilidad de cada una de las permutaciones de longitud 3, cada uno de los patrones de longitud 3, utilizo para ello la medida invariante y los intervalos que tengo aquí y calculo su medida que la tenéis, eso lo he hecho para 2, 0,1,2 y que es la 0,2 y la 2,0,1 para esta de aquí y la central, ojo que esto no es la medida de Lebesgue, esto no es la longitud, esto es una integral, en el primer caso un tercio, tiene el segundo 4,15, o sea que soy capaz en este caso particular, repito, de calcular las probabilidades de cada uno de esos patrones, si lo hubiese hecho o hubiera estimado mediante frecuencia pues evidentemente la frecuencia que obtendría en una secuencia en una órbita simbólica evidentemente pues se acercaría a un tercio y en este caso pues se acercaría a 4,15, ¿no? Bueno, entonces una vez ya calculadas todas estas probabilidades pues la sustituyo en la fórmula de la fórmula de Shannon o de la entropía de permutación, fijaros la entropía, la versión topológica que es el logaritmo del número de patrones, eso lo hemos dicho permitidos, en este caso tenemos 5, ¿no? Esto es, como veis, 1,6094 Nats por lo que estamos utilizando logaritmos neperianos y es efectivamente una cota superior de la entropía de permutación de orden 3 con patrones de longitud 3 puesto que, repito, acordaros, y eso es uno de los axiomas que veremos dentro de poco, es que la entropía alcanza el máximo justamente para probabilidades uniformes, para sucesos o letras equiprobables. Bueno, un teorema que es muy relevante para lo que vamos a decir a continuación que fue demostrado por Van Kieler y Pompe justamente en el 2002 que es cuando se formula el concepto de entropía de permutación y que solo tiene una condición bueno, se refiere por supuesto a sistemas dinámicos a señales deterministas y que solo tiene una restricción que es mínima y es que la función tenga solo un número finito de intervalos de monotonía que sea de tipo polinomial etcétera. Existen evidentemente funciones con infinitas intervalos de monotonía pero son ejemplos académicos que jamás de los jamases se encuentra uno por la calle está muy bien como ejercicios matemáticos pero en realidad o sea que efectos prácticos este teorema se aplica a todas las señales deterministas escalares ¿no? Bueno, entonces lo que dice es que la entropía de permutación de una función que para nosotros es lo que llamamos un proceso determinista que aquí tenéis la definición ¿vale? Coincide con lo que se llama en sistemas dinámicos la entropía de Kolgomorov Sinaí de la que ya hemos hablado en la introducción ¿no? Esta es justamente la entropía que introduce primero Kolgomorov en los sistemas deterministas Shift y que luego Sinaí extiende a todos los sistemas dinámicos mediante particiones ¿vale? Entonces la entropía de permutación que se basa en series en dinámica discreta simbólica en dinámica simbólica efectivamente pues coincide con esta y lo mismo sucede con la entropía de permutación entropía de permutación perdón la entropía topológica de permutación coincide con la entropía topológica en el sentido de sistemas dinámicos aquí tengo cuál es la relación entre la entropía de Kolgomorov Sinaí y la topológica esto es teoría de sistemas dinámicos están relacionadas a través de un principio variacional y aquí lo tenéis la entropía topológica de un sistema dinámico de una transformación de una autotransformación es justamente el supremo de las entropías de Kolgomorov Sinaí con respecto a qué pues con respecto a las medidas invariantes bajo la acción de F este teorema que está muy bien y que no tiene nada de trivial es sencillamente sorprendente tiene una derivada que es muy interesante para nosotros desde el punto de vista de las aplicaciones y es la siguiente en virtud del teorema vamos a ver este de aquí en virtud del segundo fijaros aquí tenemos el logaritmo del número de patrones admisibles patrones permitidos esto dividido por L que tiende a una constante que es la entropía topológica muy bien pues esto significa que si vamos a ver si lo tengo escrito en algún sitio es decir para todos los procesos deterministas para los cuales se puede aplicar el teorema este de Bunt de Keller y Pompe pues resulta que el logaritmo de los patrones permitidos para los procesos estocásticos pues resulta que escala o asintoticamente tiende a una función lineal con coeficiente que el coeficiente es la entropía topológica o sea que escala con L escala linealmente en sentido asintótico ahora bien acordaros en los sistemas aleatorios en principio y en la práctica es así todas las permutaciones de longitud L todos los patrones de longitud L son admisibles son permitidos son visibles es decir están ahí cuando yo veo con mi ventana deslizante es que los veo todos bueno pues resulta que por la forma de estilo el logaritmo de L factorial pues resulta que es L logaritmo de L luego el logaritmo de los patrones de los posibles patrones de orden L escala de forma super lineal tengo la L por un logaritmo de L mientras que en el caso determinista escala linealmente o sea que este este teorema lo que por una parte nos permite discriminar procesos deterministas de los problemas aleatorios aquí lo veis o sea que en el caso en el caso de los procesos deterministas el número de patrones de longitud L permitidos converge asint bueno escala asintóticamente con una función lineal de L y aquí pues super exponencial es lo que se dice escala crece exponencialmente y crece super exponencialmente muy bien entonces aquí Houston tenemos un problema ¿cuál es el problema? pues que si yo como yo os he dicho en los procesos en random pues todos los patrones están permitidos por lo tanto cuando yo calcule la entropía topológica de permutación de no digo ya ruido blanco sino cualquier proceso estoy pensando concretamente ruido gaussiano fraccionario con el exponente de Hirst el que queráis el movimiento browniano el que queráis etcétera etcétera cuando yo calcule la versión la entropía topológica de permutación pues resulta que diverge y esa es la cota superior la cota superior es decir no es tan acotada superiormente con lo cual para todos estos procesos pues no hay absolutamente ninguna garantía de que vayan a converger y de hecho numéricamente se disparan todos ¿no? bueno la razón ¿cuál es la razón? pues la razón es muy sencilla que estamos usando una herramienta estamos utilizando la herramienta equivocada la herramienta equivocada que es la entropía de Shannon ¿por qué? porque en la entropía de Shannon el alfabeto el alfabeto utilizado no depende por las dos señales binarias y el alfabeto es cero uno entonces siempre es cero uno independientemente de la longitud de los mensajes que estamos transmitiendo mientras que aquí ya estáis viendo de que el alfabeto que en nuestro caso son las las permutaciones de longitud L pues crecen como L factorial es decir a medida que los mensajes a medida que las órbitas simbólicas van creciendo en longitud pues resulta si además es más larga resulta que el alfabeto se hace también más grande con lo cual claro estamos utilizando algo que se ha diseñado para crecimientos exponenciales cuando digo exponenciales me refiero a los mensajes número de mensajes o el número de estados si queréis pues resulta que estamos una herramienta que ha sido desarrollada en ese escenario la estamos desarrollando en un escenario que no tiene nada que ver donde el alfabeto varía con L y no solo eso sino que crece super exponencialmente con L muy bien entonces solución pues solución es construir entropías que se adapten a cualquier tipo de crecimiento de los patrones permitidos bueno ya ha salido la entropía de Shannon la entropía métrica la entropía topológica la entropía de permutación entonces a estas alturas la que se está preguntando bueno pero ¿qué es entropía? y eso os lo preguntó también Shannon y Shannon lo que hizo ya en su artículo aquí lo tenéis en el apéndice 2 lo que hace es una formulación axiomática del concepto de entropía entonces él dice entropía es un funcional positivo sobre distribución de probabilidad que tiene que cumplir una serie de axiomas entonces los tres primeros son yo creo que son innegociables continuidad maximalidad fijaros aquí lo que yo os decía la entropía alcanza el máximo para distribuciones uniformes o equiprobables y luego expansividad es decir que si hay un suceso con probabilidad cero pues no pasa absolutamente nada pero luego añadí otro que es lo que se llama actualmente aditividad fuerte o separabilidad en el que aquí tenéis aquí tenéis la fórmula ¿no? de la entropía esta es la entropía condicional y entonces con esas que no he definido lo que es pero vamos es el valor el valor esperado de la distribución condicional de probabilidades muy bien entonces con estos cuatro axiomas él fue capaz de mostrar que sólo hay un funcional de probabilidades que verifica los cuatro axiomas que es la entropía que es su entropía ¿no? la entropía de Shannon con una constante positiva aquí durante que ya apareció en la termodinámica como la entropía de Gibbs que colapsa la entropía de Boltzmann cuando para probabilidades uniformes y que lo introdujo o sea que BGS está Boltzmann Gibbs Shannon ¿vale? y luego Rengi se dio cuenta de que si x y y son linealmente independientes entonces la entropía de condicional pues es sencillamente la entropía de y entonces en ese caso que es lo que se llama aditividad débil es decir que la entropía de una distribución producto es la suma de las entropías entonces él demostró que sólo había también hay un teorema de unicidad sólo hay una entropía que es lo que antes hemos llamado entropía de Rengi muy bien y luego ya con esto acabamos la parte esta y damos por finalizada la una cosa que os quería decir es que estos axiomas desde el punto de vista de las aplicaciones no sólo a la física sino al análisis de sistemas complejos etcétera son demasiado restrictivos entonces ha habido autores que han propuesto generalizaciones o reemplazar el axioma 4 por algo más general en particular Salis propuso lo que se llama la axioma de composibilidad que lo que hace es coge la hipótesis de aditividad débil de Rengi y la sustituye por no la suma sino una función cualquiera de esas dos entonces una entropía un funcional de probabilidades que verifique los tres primeros axiomas se llama entropía generalizada y otro que verifique los tres primeros axiomas y el axioma de composibilidad se llama composable y en particular Rengi pertenece a esta función de composibilidad y Salis pertenece a esta vale bueno entonces ya os decía que a partir de ahí se pueden definir entropías adaptadas a cualquier tipo de crecimiento de los patrones ¿no? y entonces la que nosotros proponemos en nuestro trabajo es justamente esta que aparece aquí esta que aparece aquí que está definida esta G acordaros es lo que aparece en el exponente del crecimiento de la ley de crecimiento de los patrones de longitud L y que asintóticamente tiende a esa función bueno pues esto es la entropía de Rengi y esto son distribuciones de permutaciones bueno pues podemos definir una entropía de longitud L estos son para patrones de longitud L que verifica todos los axiomas que hemos visto antes el 1, el 2, el 3 es composable y otros que no me ha dado tiempo a explicar ¿vale? y entonces si ahora calculáis la entropía del proceso lo que se obtiene es algo finito y estas entropías existen para cualquier clase de complejidad es decir vosotros tenéis un fenómeno en el que los patrones prohibidos los estados permitidos crecen según la ley que a vosotros os dé la gana y automáticamente os construye una entropía que converge para procesos generados por ese por ese tipo de sistemas ¿no? esta construcción como aquí veis es completamente general y bueno bueno por cierto la pregunta que lanzaba no la olvido no sé si alguien algún estudiante doctorado se atreve a contestar Adrián acaba de poner en el chat Adrián Hernández la pregunta la pregunta no es una máquina de estados finitos por lo que se perdían las propiedades del proceso continuo y la secuencia tendría un periodo finito dice Adrián sí efectivamente bueno no sé si Adrián quiere hablar pero esa es la respuesta ¿no? es decir un ordenador es una máquina de estados finitos puesto que la memoria tiene un número finito por grande que sea y además es determinista ¿eso qué significa? que en el peor de los casos suponiendo que cada vez que aplicamos la transformación visita un estado distinto en el peor de los casos una vez haya visitado me da lo mismo cual sea el número de estados pero una vez haya visitado todos el siguiente tiene que repetirse y como el sistema es determinista pues automáticamente entra ya en un bucle es una transformación finita y ya es periódico es decir únicamente sería capaz de generar a partir de ahí órbitas periódicas no puede generar órbitas aperiódicas órbitas todo es periódico a partir de ese punto todo es periódico y por lo tanto la entropía es cero bueno la charla me ha encantado ha estado muy chula me he perdido en algunas cosas en algunas en bastantes cosas pero bueno la has hecho muy bonita y ha estado súper interesante yo tenía una preguntita en el ejemplo este que has puesto de los ataques epilépticos la longitud del patrón que has cogido no sé creo que recordar que ha sido de 5 si la longitud fuera diferente ¿se detectaría de la misma manera o los saltos de discontinuidad o no? vamos a ver en aplicaciones la L va en función del poder de varias cosas una es la computación entonces si tienes L pequeñas por ejemplo L igual a 5 L igual a 4 puedes calcular en tiempo real ¿sabes? o sea esto que te he enseñado antes esa curva está calculada en tiempo real ¿sabes? o sea que se está monitorizando se está monitorizando al paciente y en tiempo real se está calculando hay trabajos incluso que son capaces bueno esto ya me parece un poco raro pero que por así decirlo detecta que se va a producir un ataque ¿cómo lo detectan? pues en el momento en que ven que la complejidad la señal la entropía empieza a bajar eso tiene ahí un chivato que dice salta la alarma y entonces al paciente pues no sé si se le tienen electrodos no sé qué no sé si se activa algún tipo de excitación eléctrica no sé qué para evitar justamente eso está en tiempo real entonces cuanto más cortas sean las longitudes más fácil y mejor la estadística porque lo que hacen como has visto son cogen segmentos y en esos segmentos hacen el cálculo de estima las probabilidades y calculan la entropía y luego van van moviendo y entonces ¿cuál es la restricción? o sea por una parte tenemos la L pequeña para que se pueda hacer si se desea evidentemente en tiempo real por otra parte la L ha de ser lo suficientemente grande como para que se pueda discriminar los distintos estados dinámicos o los estados entonces a lo mejor por supuesto imagínate que alguien coge L igual a 2 pues L igual a 2 pues me da la impresión de que no va a hacer absolutamente nada la primera sería L igual a 3 que ya veríamos eso se podría vamos esto es cocinilla para todo lo que es una aplicación es cocinilla es ir viendo y si estos han cogido L igual a 5 posiblemente es porque ahí es un compromiso entre ambas cosas pueden calcular en tiempo real y la señal como has visto se ve clarísimamente que hay ahí una discontinuidad en la complejidad ¿no? Y gracias gracias por la respuesta bueno está claro que entonces para las diferentes aplicaciones digamos que tú tienes que buscar la longitud adecuada para ese tipo de aplicación que te dé hay un poco de cocinilla sí me suena no sé si otro tipo de aplicación que veo directamente relacionada que no sé si podría ser o si ya existe o si a lo mejor no tiene ningún sentido por mi ignorancia es la detección de outliers en una nube de puntos porque a veces tienes una nube de puntos que quieren no sé representando un comportamiento de una de un fenómeno natural y tienes unos puntos que pues bueno que tú quieres digamos saber si son o no outliers de verdad no sé si esto serviría para para localizar esos outliers y si hay algún programita sencillo que tú puedas implementarlo para o que puedas utilizarlo para localizarlos yo no conozco ninguna aplicación de estas justamente para outliers no lo conozco lo que sí que te puedo decir aplicaciones generales algunas son más teóricas otras son más prácticas una es la estimación precisamente de la entropía de Shannon gracias al teorema este que te he dicho de 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 Shannon o la entropía topológica ese es uno de los métodos que se utiliza no, perdón la entropía de Colgo Morosina y la entropía de Colgo Morosina y si ves la la definición es muy muy compleja Porque tiene que ver con particiones y luego tiene que ver con supremos de entropías de las particiones. Es horrorosa, ¿no? Es horrorosa. Entonces, una manera de calcular numéricamente entropías de Kolmogorov-Sinaí o la entropía topológica en el sentido de sistemas dinámicos es justamente estimarla mediante este tipo de... que no tiene esos problemas. Otro, que nosotros tenemos un artículo con gente de Madrid hace tiempo en que lo utilizamos para criptoanálisis caótico. Es decir, se puede criptoanalizar señales, perdón, criptosistemas con este tipo de técnicas. Son muy sencillos. Criptosistemas basados precisamente en la parada logística. Estos fueron muy populares hace algunos años. Entonces, se pueden criptoanalizar, se pueden romper ese tipo de sistemas con este tipo de... con permutaciones, ¿no? ¿Y qué más cosas hay? Ah, bueno, esa lo he mencionado. Detección de determinismo en señales ruidosas. Eso también se puede hacer. Ya lo he indicado. Gracias a... Si son señales deterministas con ruido... contaminadas de ruido aditivo, entonces son aleatorias. Lo que pasa es que los patrones prohibidos se destruyen o aparecen a tasas mucho más lentas que si, por ejemplo, tenemos ruido blanco, una señal puramente... Entonces, divido la diferencia, tasa en que van desapareciendo las señales prohibidas te indica si la señal se puede discriminar. El ejemplo que tú has mencionado no conozco ningún... No, pero que casi que me... con lo último que me has dicho que es... creo que es de, digamos, lo que me interesaría saber si... es de hecho lo que me interesa. Sí, pues... Sí, sí. Señales con ruido, con ruido blanco o con... Sí, sí, sí. Se pueden discriminar, se puede discriminar la complejidad. Sí, sí, sí. Aquí tenéis un ejemplo, vamos, si lo que estás pensando es discriminación de señales, estos son señales analógicas caóticas. Aquí hay desde ruido blanco a ruido gaussiano a power spectrum f-1, son señales cuyo espectro de potencia es inversual. A la frecuencia, aquí tenéis movimiento browniano con exponente de hard 0,25, aquí tenéis una señal determinista ruidosa, esto es movimiento browniano, es decir, se distinguen perfectamente, ¿sabes? Pues nada, muchas gracias. ¿Puede ser que pasando las transparencias así rápida como has pasado apareciera la función de Lambert? Por casualidad. Sí, sí, sí. Es que no digo lo que me haya... no sé para qué lo utilizabas esto. Bueno, la función de Lambert, la función de Lambert, esta es la definida, ¿no? Esta es la definición. Sí, sí. Y entonces, la función de Lambert es bivaluada, tiene dos ramas, ¿no? Sí, sí. La azulita, la azulita la principal, y esta de aquí es la secundaria. Entonces, nosotros la necesitamos para calcular justamente la entropía, estas zetas nuestras, es la entropía nuestra para la clase factorial, por ejemplo, para las entropías que te he enseñado ahora, para el ruido blanco, por ejemplo, o el movimiento browniano, el gaussiano, sería la exponencial de la función de Lambert de la entropía. Esta es la función, esta es la rama principal de la función de Lambert, que la tenéis aquí. ¿Por qué? Porque el argumento es no negativo, y entonces la rama principal es la única de las dos, es la única que está definida para valores positivos. En cero vale cero, y luego toma valores para todo, un valor positivo del argumento. La rama secundaria solo está definida para valores negativos, luego hay que coger aquí, evidentemente, la rama principal de la función de Lambert. Que, por cierto, si te interesa, la hemos generalizado, porque la necesitábamos, la hemos generalizado a lo que llamamos la ln, que es la que resuelve esta... Uy, aquí me he equivocado también, aquí debió poner una x, perdón. Aquí debió poner una x, o sea que la hemos generalizado a la función de Lambert normal y corriente, la rama principal corresponde a n igual a 1, y nosotros utilizamos la para... Es algo así como, resuelve este funcional donde la exponencial elevado a n es la composición n veces de la función exponencial. Eso, la detracción, vamos. Es que están íntimamente relacionadas, ¿no? Sí, sí, eso es, eso es. Están relacionadas. Muy bien, muchas gracias. Es una especie de inversa generalizada, ¿sabes? Sí, hay varias generalizaciones que intentan hacer esto, ¿eh? Sí. No es fácil. Enhorabuena. Gracias. A ti. José María, ya para ir concluyendo, muchas gracias por el seminario. Nada, no te preocupes. En un minutillo, ¿en qué estáis ahora mismo justamente con Entropilla, el grupo? ¿Qué pretendéis hacer, qué estáis desarrollando? Bueno, vamos a ver, con esto, esto se ha enviado, espérate, esto se ha enviado publicaciones, este de aquí. Tenemos una publicada, que es la primera, y otra que se ha enviado. Y ahora estamos trabajando con señales biológicas, bueno, voy a llamar biomédicas, para caracterizar estados de anestesia, ¿sabes? O sea, que distintos estados de anestesia es un problema clásico que se puede hacer con distintos tipos de herramientas, pero que nos lo han propuesto un grupo de, que no sé cómo se llama el instituto, está en Barcelona, es el tipo Instituto ICREA de Barcelona. Entonces, nos han propuesto este problema, ellos han aplicado este tipo de herramientas, y nosotros estamos ahora utilizando este tipo de herramientas. No el que, bueno, estamos, concretamente, estamos ensayando Renji, Salis, y yo creo que con eso bastará. Si hiciera falta más, quizás probemos otro tipo de entropías, pero vamos, es lo que estamos utilizando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias de verdad por el seminario de hoy. José María. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.